A ver, a ver, a ver, a ver, Raúl, que he visto algo de vender y tú, ¿venderías alguna por comprar otra? Si nos centramos en la respuesta, sí o no, la respuesta es... A ver, a ver, a ver, a ver, Raúl, que he visto algo de vender y tú, ¿venderías alguna por comprar otra? Ahora, la respuesta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a especificarlo, vamos a especificarlo, Raúl, ¿vale? Tú venderías, bueno, y tú, ¿venderías alguna por comprar otra? ¿Y cuál? Si nos centramos en la respuesta, sí o no, la respuesta es sí. Y ahora diré, pero si tú no, tal, sí, pero, pero, tú me dices, por ejemplo, venderías la Cagua 125, que está hasta sin estrenar, para coger otra CR500, por ejemplo, sí, o para coger otra Cagua 500, sí, ¿por qué? Si ya tienes una 500 de gas, ¿por qué? Porque Cagua 125 puedo encontrarla a patar cuando quiera y donde quiera. ¿Me entiendes? Una exclusividad de una CR500, una Cagua 500, no aparece siempre y entonces la respuesta es sí, pero siempre por algo que a mí me merezca más la pena. También hago hincapié, ¿venderías algo tal? Yo trabajo mucho, ¿vale? Como sabéis, yo tengo mi negocio y tengo mi página web y tal, y la página web lo mismo me quita muchísimas horas, pero bueno, he remunerado el trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que ya no sé lo que iba con esto. Ah, vale, pues que yo trabajo muchísimo, ¿vale? Y tengo mi negocio y tal. Soy un currante, no me sobra el dinero que mucha gente me dice por privado, oye, es que tú tienes tantas modos, tienes que tener de pasta. No, yo soy un currante, yo llevo trabajando de los 14 años, ¿vale? Y tengo 39. Si yo tuviera la necesidad de vender, vendería sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, ¿vale? Vendería todo si hiciera falta. Me da igual. Y cuando hubiera épocas mejores, pues empezaría otra vez poquito a poco. A lo mejor no podría recuperar una Kawa 500 o una CR500, pero bueno, si la necesidad fuera tal, lo vendería todo, pero sin duda. Pero, si no es así, yo mi idea no es vender. A no ser que, ya te digo, que alguien me diga, oye, tengo una Kawa 500, yo que sé, el 96, por decir algo. Te la cambio por tu Kawa 125, por ejemplo. O, bueno, habría que ver el cash de una y el cash de otra y compensarlo todo. Pero bueno, imaginaros, ¿vendería la Kawa 125 por una de esas? Sí. Ahora, ¿vendería una Kawa 125 para comprarte una CR125? Por ejemplo, pues no, porque es una totería, ¿no? Son motos que puedes encontrar muy fácilmente. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. A ver, la 125 que te sale el novio. La 125, ¿sabéis lo que pasa? Que me da pena arañarla, tío. Me da pena arañarla. Le va a llegar el día ya mismo, ya mismo. Pero bueno, de momento ahí está, de momento ahí está. Juan lo hice bien dicho, sí. Es así, es así. Pero es que a mí, no es que me dé coraje, pero que hay mucha gente que me lo ha dicho. Me dice, Juan, es que tú vives mejor que quieres y te compras todo lo que quieres. No, perdona. Yo con 14 años estaba en la obra con mi padre. Porque mi padre me dijo, ¿estudia o trabaja? ¿No quieres estudiar? Mañana está a las 6 en pie para venirte conmigo a la obra. Y yo con 14 años estaba trabajando. Entonces, pues mira, por H o por B, yo qué sé, he trabajado como un borrico, como todos, ¿no? Que no... Y eso, si me viera la necesidad, pues lo vendería. ¿Estoy nadando en el Petrodola? No, pero tampoco estoy en la necesidad de tener que venderlo. Ahí está el kit de la cuestión. Pero yo digo que si lo tuviera que hacer, lo haría sin ninguna duda. Todo, vamos, todo. Vendería hasta la puerta de carácter si hiciera falta. No hay ningún problema. Y en la tienda, la tienda lo que dice Salva. Yo estoy en la tienda, normalmente estoy por las mañanas. ¿Por qué? Porque por las tardes estoy repartiendo. Repartiendo, yendo a visitar cliente, tal. Algunas tardes no, dependiendo también del trabajo que haya. Entonces por la mañana estoy en un lado, por las tardes estoy en otro. Es así de sencillo. Y muchas veces cuando estoy con la página web, ahora por ejemplo que viene ya mismo el Black Friday, estoy preparando promociones, historias, son cosas que... Que a lo mejor estoy en mi casa, pero estoy aquí, aquí precisamente. No estoy conectado, pero estoy aquí con el Photoshop haciendo van. Estoy currando siempre, siempre. Y te sientas a ver la tele por la noche y estás en la cabeza. Esto no para, no para. No sería mal cambio, claro. Habría que equilibrar, ¿no? Si por ejemplo tú ponte que tú dices, bueno, mi Cagua 125 puede valer 3.500 euros. Por decir algo, ¿vale? Que si he hecho el lápiz los vale sin ninguna duda, ¿eh? Y a lo mejor la otra Cagua puede decir, bueno, pues la mía es que vale 5. Pues venga, pues tan, tan, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Pero... El vender algo por coger algo que me interesara más, sí lo haría. Sí lo haría. Pero yo te digo, vender por decir, bueno, pues la vendo, cojo el dinero y mañana busco otra. Pues eso no. Para eso no porque se le coge... La palabra no es cariño. Es que cuando le echas tanto tiempo, tanto esfuerzo y tal. Porque claro, si tú coges una moto para hacerla, para venderla, tú realmente la vas a dejar bien. Pero a lo mejor hay ciertas cosas que tú dices, bueno, yo que sé, cincar los tornillos, por ejemplo. Pues me ahorro 50 euros en cincarlo. Le paso un pulito, le quito el óxido y tal y ya está, por ejemplo, ¿no? O el escape tiene un bollito, pues le saco el bollo y ya está. Y a lo mejor si la vas a restaurar detalle, dices, bueno, pues le pongo otro escape nuevo, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Entonces, si la haces tan, tan, tan al detalle, tú dices, joder, es que no es cariño la palabra, pero dices, no te lo van a pagar realmente. Pues si alguien me dice, pues yo te doy 6.000 euros por ella, por ejemplo. Se la vendo, se la vendo. ¿Pero por qué? Porque podría coger otra y volver a hacer otra y seguramente me quedará económicamente algo. Porque hay motos de... O sea, caguas hay, ondas hay. Lo que no hay es 500, por ejemplo, que hay muy pocas. Pero bueno. Bueno, la caguas 125 yo no eché número, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Ojo. Ahí no hay nada, absolutamente nada al azar, ¿eh? Te puede gustar más o menos porque tú digas sí o no, pito o flauta. Pero no hay nada, absolutamente nada, que no esté hecho y bien hecho. Nada. El dos tiempos, Joaquín, está asquerosamente caro. Asquerosamente caro. Tiene su explicación. Mira, yo el otro día cuando, antes de la quedada, fui a repartir por Alaurín, Coín y toda esa zona. Y TRS está en Alaurín. Lo llamé. Le digo, oye, ¿estás allí? Porque sabía yo que ese fin de semana había carrera en Antas, del Nacional de Enduro. Le digo, ¿estás o estás la carrera? Y me dice, me voy a mediodía. Digo, bueno, digo, voy para allá. Voy para allá. Para que me den unas pegatinas nuevas para las barras, ¿vale? Y había allí una CR 2,5, el 92. Que él había ido a Sevilla por ella. Y estaba bastante... No estaba restaurada ni nada, ¿vale? Estaba desde la época. Pero estaba muy bien, muy bien. Y digo, hostia, Paco, esta moto, tío. Y me dice, pues, esta moto es para Pepito. Que es el director comercial de no sé qué, de Cherco. Y eso. Y dice, pues, esta moto, dice, te explico, en Francia puede valer 6.000 euros fácilmente. Dice, este tío se la ha comprado a uno de Sevilla. No sé por cuánto, no me lo dijo, ¿vale? Pero vamos, la habría, compraría por mil y pico, 2.000 euros, calculo yo. Dice, me ha liado a mí un poco para que yo fuera por ella. Dice, pero bueno, yo trabajo con ellos, pues he tenido que ir, no pasa nada. Dice, yo he ido a Sevilla, me la he traído. Dice, la moto está, como tú la ves, que está muy bien. Dice, yo ahora me voy para Antas, para el Nacional de Enduro. Dice, me la llevo en mi furgoneta. Dice, y allí la meten en el camión del equipo Cherco. Y se la llevan para Bélgica, creo. Y de Bélgica a Francia, o al revés, no me acuerdo. Dice, porque allí valen el triple. O sea, los guiris aquí están caras. Pero es que los guiris vienen a llevársela de aquí. O sea, aquí está más barata todavía. La gente está buscando el dos tiempos, otra vez. Entonces, porque hay carreras expresamente dos tiempos. Está la categoría Evo, la categoría Super Evo, el clásico. Y si ya miras el tema económico, pues tú rompes un dos tiempos, rompes un cuatro tiempos. Y pregúntale a Juanlu, a ver cómo le ha salido romper cuatro tiempos. ¿Ves, Juanlu? Entonces, está caro, sí. Pero es que hay mucha demanda. Y mientras la gente lo pague, mientras la gente lo pague, va hasta caro. Eso es así, eso es así. Yo creo, creo que es una cosa que se podrá encontrar un poquito menos, o sea, más barata o menos o tal. Pero el punto de comprarte una moto por 300 euros, que es que yo las he visto y la gente no la ha comprado. Yo llegué a ver, cuando yo era adolescente, de esos 15, 16 años, una cagua 500, que se lo dije a salvo una vez, aquí en la cala, a 500 euros. Y no la quería nadie. Era al principio de los euros, ¿me acuerdo? No la quería nadie. Yo le averigué de dónde está la cagua. Entonces, a ese punto no vamos a llegar, ¿vale? Pero, pero, cada vez se mantendrá, subirá, bajará, depende de cómo está la economía. Pero, si puede, guáratela porque va a ser peor. Lo dejamos por hoy, que ya está bien, ya está bien. Ya nos vemos en otro ratito. Muchas gracias a todos. Compartidlo, compartidlo por todos lados, compartidlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!